Mes de la preciosa sangre de Jesús ¿Qué piloto hay que después de haber conducido hasta el puerto la nave cargada de mercancías la arroja al mar en el momento del arribo? ¿Cómo puedes pensar que habiendo protegido a esta alma durante el curso de su vida ahora que al cabo de sus días ha llegado al puerto piense yo en abandonarla así aquel que ha navegado siempre en ese mar inmenso de esa sangre preciosa de salud Jesús no podrás ser privado al fin de esta vida en este mundo del don inestimable de esa misma sangre que es la vida eterna Padre eterno te ofrecemos la sangre de Jesucristo en rescate de nuestros pecados y por las necesidades de vuestra iglesia Amén 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 Gracias por ver el video